El Coloquio Nacional de Estadística de la Escuela de Estadística de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, es un espacio para fomentar el encuentro de la comunidad de usuarios de la estadística a nivel regional, nacional e internacional, a través de la interacción entre estudiantes, profesores y profesionales de diferentes áreas en la industria, con el propósito de socializar los recientes avances teóricos en estadística, su implementación y aplicación a los problemas reales. Este evento es concebido con el objetivo de fomentar la divulgación y el intercambio de experiencias, datos y conocimientos entre sus participantes. Desde su creación y en cada versión, el Coloquio adopta nuevas tendencias metodológicas y computacionales, acordes a los retos de la época, siempre a la vanguardia en el análisis de datos que lo constituye en un evento de referencia en el país. En esta nueva versión, Tendencias del pasado, presente y futuro de la estadística, abordaremos temas de relevancia para el análisis de datos, partiendo desde las técnicas clásicas vigentes, las tendencias asociadas a los más recientes avances en esta área y al futuro desarrollo estadístico a nivel metodológico y computacional, coincidentes de los desafíos venideros en el análisis de grandes volúmenes de información. Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural, científico y colectivo de nación.